Todos conocemos sus éxitos, pero en este video te traemos 5 datos curiosos que probablemente no sabías sobre esta estrella internacional. Prepárate para descubrir algunos secretos fascinantes de la vida de Shakira. 1. Multilingüe desde la infancia. Shakira no solo canta en español e inglés, sino que es multilingüe desde una edad temprana. A los 4 años, ya hablaba español e inglés, y luego aprendió portugués, árabe y algo de italiano. Su habilidad para comunicarse en múltiples idiomas le ha permitido conectar con audiencias de todo el mundo. 2. Genio en matemáticas. Además de su talento musical, Shakira es una apasionada de las matemáticas. Estudió Historia de la Historia de Occidente en la Universidad de California, Los Ángeles, y ha desarrollado aplicaciones de software educativo para enseñar matemáticas a niños. 3. Filántropa comprometida. Shakira es conocida por su compromiso con causas sociales. Fundó la Fundación Pies Descalzos, que brinda educación y asistencia a niños en situación de pobreza en Colombia. Además, es embajadora de buena voluntad de UNICEF y ha trabajado incansablemente para mejorar la vida de los niños de todo el mundo. 4. Barranquilla en su corazón. Aunque Shakira ha vivido en diferentes lugares del mundo debido a su carrera, su ciudad natal, Barranquilla, Colombia, siempre ha estado en su corazón. Ha promovido la cultura de Barranquilla en sus canciones y ha contribuido al desarrollo de la ciudad a través de proyectos sociales. 5. Hazañas en el fútbol. No solo es una estrella de la música, sino que Shakira también tiene una conexión profunda con el fútbol. Es la pareja del futbolista español Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos. Además, grabó la canción oficial de la Copa del Mundo de la FIFA 2010, Waka Waka, This Time for Africa, que se convirtió en un himno deportivo global. Estos cinco datos sorprendentes muestran que Shakira es mucho más que una cantante y bailarina exitosa. Su versatilidad lingüística, su pasión por las matemáticas, su compromiso social, su amor por su ciudad natal y su conexión con el mundo del fútbol la convierten en una figura verdaderamente inspiradora y admirada en todo el mundo. A medida que continúa impactando en la música y la sociedad, seguro seguiremos descubriendo más aspectos asombrosos de esta superestrella latina. Shakira es un artista que ha dejado una huella imborrable en la industria musical y en el corazón de sus seguidores. Su carisma y talento son innegables, pero estos cinco datos curiosos demuestran que su vida está llena de sorpresas y logros notables. ¿Qué otro dato sorprendente conoces sobre Shakira? Déjanoslo saber en los comentarios y no olvides compartir este video con tus amigos para que también descubran más sobre esta increíble artista.